La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra tradición, y otros que roban solo por siempre capricho, la voluntad es de que en un día de amor, golpeando sin piedad detrás de su machismo, perdido de cumplir para el ganador. Hay que traspasar las fronteras por el mar o por la tierra, creyendo que en este lado encontrará la solución, y a darse cuenta de que aquí comienza de la misma tierra, su patria y su miseria lo convertirá en ladrón, no hay que robar el honor y la memoria de su pueblo, no hay que rar con su muerto en la fosa común, y se refugia alegando en su defensa que el estampier andador. ahhh... ahhh.. ..ahhhh.. ahhh... pasaba y me miraba, mi alma de ladrón de tus caras quedó treinada, y mi corazón desde entonces prisionero de tus oídos por ella, y mi corazón hoy camina encadenado a su alma en el A, y hasta la luna, 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 con ojos testigos, que por muchos años que pasen siempre estaré aquí contigo. Hasta del aire tengo cero, pues mueve a su antojo tus peros, y en silencio roba tus besos. Tengo cero, de que cada noche en febrero, a solas te regala besos, y a tu oído te dice que te quiero. Cero de tu aire que hace chava o tu entera, cero de poeta que ha cantado a tu alma y te enamoras, de nada tu princesita apora. Un cero que levante, que acaricia tu mediria El blanco de carne, primavera, que maquilla de tu aroma A pueblo y a gente sencilla Y aunque de ver el mar, no te lleven mora de puma y de sal Tu sombra navega sobre un manantial Y agua, gris, marina, que bañan tu orilla El pico y grigal, victoria de Rusia por la libertad Por tuyo y tu sangre de su universidad El verde y el rojo y quien cubanderá Las abieras y cantar ¡Qué bonito!